Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otra semillita para la generación de mundos Esta vez os traigo la semilla Modeth Recordad que es todo en mayúsculas como aparece Hay dos Ds en el medio y una D final ahí Y bueno, simplemente deciros que es una semilla que a mi me ha impactado muchísimo Sobre todo en zonas altas, sales prácticamente a la altura de las nubes Y lo que tiene esta semilla de particular es que tiene unas cuevas Completamente gigantescas como veis ahí Y bueno, muchas alturas y muchas montañas Y bueno, tiene una cosa que es la más de curiosa Que es los techos de arena Si los tocamos se caen en cadena todos los bloques de arena que hay por la zona Así que bueno, quería enseñaroslo porque la verdad es que es curiosísimo Como se iban cayendo todos los bloques de arena para abajo Es impresionante, os recomendaría que os paséis por esta semilla Simplemente para probar este truquito que sucede Y ahí veis como va cayendo en cadena Cada vez que se mueve un bloque de arena van cayendo más y más Es una cosa impresionante Yo en cuanto vi que en esta semilla se podía hacer esta cosa Lo primero que hice fue grabarlo para compartirlo con vosotros Y bueno, ya sabéis, ahí hay un montón de bloques cayendo Como lo veis Y bueno, la verdad es que recomendaría la semilla Aunque si no os gustan las montañas y eso no os la recomendaría Pero aunque sea solo para ver este efecto de que se van cayendo en cadena Es realmente impresionante Y bueno, la verdad es que por lo demás es una semilla con Eso sí, bastante altura, bastantes montañas y mucha arena Y bueno, de materiales parece que va también bastante bien por estas cuevas gigantescas Así que bueno, simplemente lo que os digo siempre Compartidlo con vuestros amigos Aunque sea simplemente para que vean este efecto de la arena Y bueno, también deciros que le deis un like si os gustó Y sub para más vídeos Así que nada, nos vamos a ver en próximos vídeos Intentaré subir más vídeos de semillas Que a mucha gente le gusta Y así que nada, un saludito y hasta luego ¡Gracias por ver el video!